Dice Teresa Rivera, dice el gobierno, es que no veíamos venir la evolución de los precios. Vamos a ver, paren el carro. Desde enero hemos tenido subidas escalofriantes del recibo a la luz. ¿Saben ustedes por qué? Porque el último kilovatio que marca en las subastas de energía, el que marca el precio, es el del gas natural. Por lo tanto, si el precio ha estado disparado, es porque el último kilovatio ha estado disparado, el del gas natural. Ergo, todo el gobierno sabía que no solamente estaba subiendo la luz, sino que cuando llegase la temporada, la próxima temporada de frío, es decir, en la que nos vamos a meter ahora, también teníamos grandes probabilidades de tener el gas disparado y no han hecho absolutamente nada. Esta es la evolución del gas desde agosto hasta el momento actual. Mírenla ustedes. Mírenla y díganme si esto es una cosa, como dice Teresa Rivera o el gobierno, que no se veía venir. Que no se veía venir, con gafas de madera, ¿no? No se debe ver venir. O sea, claro que sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo, pero voy a más. Antes del verano, todos los informes de analistas estaban marcando que hasta cerrar enero, febrero, marzo del próximo año 22, no vamos a tener remisión en la tendencia de los precios, ni de la luz, porque va totalmente influida por el gas, ni del propio gas. Todos esos informes están asegurando que la temporada del frío la vamos a pasar con un precio del gas, traducido, de las calefacciones, brutal. Y la respuesta del gobierno, de Teresa Rivera, la que dice que es la experta, es decir, es que no lo veíamos venir. Claro que veían venir la evolución del precio de la luz, se lo dijo todo el mundo. De hecho, nosotros tenemos problemas plenamente estructurales. No tenemos energía nuclear, efectivamente hemos renunciado a las centrales de carbón, hiperdependemos de un kilovatio producido especialmente o marcado el precio por Argelia, y Argelia está con un enfrentamiento brutal con Marruecos. ¿Cuál es la parte que ustedes no veían? ¿Cuál? ¿Cuál de todas las que veíamos todos los demás? El enfrentamiento por el Sáhara iba más, Estados Unidos reconocía a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara, Argelia, que depende de Rusia, se enfrentaba a Marruecos. ¿Ustedes no lo veían venir? Debe ser el único sitio donde no llegan las informaciones. El gobierno de España. El nivel de ineptitud es brutal. Claro que lo veían. ¿Saben cuál es el problema de todo esto? Que mientras nosotros sufrimos, mientras las familias van a tener que pagar un recibo de la luz brutal o están pagando ya un recibo de la luz brutal y van a tener que pagar un recibo de la calefacción brutal, mientras hay alguien que con los ingresos que obtiene por los impuestos especiales se forra, con la subida tanto de la calefacción como con la subida del recibo de la luz, especialmente con la subida del recibo de la luz. Por lo tanto, mucho interés el gobierno debe tener en quitar ni determinada carga fiscal, más que de forma temporal, porque sabe que se forra. De hecho, este año, estos que hablan tanto de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, las eléctricas, lo que les han reclamado desde el gobierno son 2.600 millones de euros, que consideran beneficios extraordinarios. ¿Saben cuál es la cifra estimada en estos momentos de ingreso que va a obtener extraordinario? Porque al haber subido la luz van a recaudar mucho más por todos los impuestos que repercuten en la luz por parte del gobierno. Pues la cifra suya son 3.600. Yo hago la pregunta, si 2.600 son beneficios injustificados por parte de las empresas, ¿cómo son los beneficios extraordinarios recaudatorios fiscales del gobierno de 3.600? ¿No son injustificados? Ah, pero claro, es que esos van para que pueda seguir haciendo determinadas concesiones de gasto a chiringuitos, a subvenciones, etcétera, etcétera, Pedro Sánchez. Y entonces pasan de ser extraordinarios a ser admisibles. Tenemos un problema, tenemos un follón con el recibo de la luz y con la calefacción brutal, brutal. Pero, a ver...